Antes de que Austin Powers, Forrest Gump, Benjamin Bottom o Star Wars usaran las tecnologías a su alcance para lograr cosas impensables, existieron otros métodos mucho más artesanales que permitieron al cine seguir evolucionando. Y México, sin ser precisamente una potencia en los efectos visuales, logró una proeza en 1948. El director Ismael Rodríguez junto a Pedro Infante encabezaron un proyecto en el que Pedro encarnaba a los tres personajes principales. Y el problema era que en algún momento de la trama, los tres aparecerían a cuadro. En México le dijeron que era imposible, y en Hollywood le dijeron que estaba loco, que solo se podrían juntar a dos. Pero gracias a su insistencia, Ismael logró su cometido. Y hoy, repasamos un poquito la historia de este suceso. Creados por separado en tres pueblos del agua seca, los cirillizos Andrade, los tres Pedro Infante, crecen con personalidades completamente diferentes a pesar de ser idénticos físicamente. Lorenzo, el tamaulipeco, es bronco y ateo. Juan de Dios, potosino, es cura de una parroquia. Mientras que Víctor, el veracruzano, es capitán del ejército. Su enorme parecido físico es el motivo de conflictos, y Juan de Dios trata de solucionar los problemas de sus dos hermanos. Los enredos no se hacen esperar, debido a que las sensaciones de uno afectan a los otros dos. Además, por su asombroso parecido, la gente los confunde. Unos problemas pasan en la trama hasta que finalmente, como clásico final de la época de oro, los problemas se terminan cantando una canción. Claro. Y más o menos de eso va la historia. Y la dificultad técnica acá era que en algún momento los tres tendrían que aparecer a cuadro. El 99% de la película se puede decir que transcurre sin problemas. Cada personaje tiene su propia historia y la película transcurre a lo largo de un conflicto que en algún punto los va a juntar a los tres. Cuando Ismael Rodríguez acudía a los técnicos de Hollywood, le fueron claros diciendo que eso de juntar dos personajes lo tenían más o menos dominado. Y gracias a esto, toda la película transcurre con una puesta en cámara de conversaciones donde vemos casi siempre a uno de los dos a espaldas, que obviamente no es Pedro Infante. Y luego, al hacer la toma contraria, vemos a Pedro Infante de frente y en su otro personaje, ahora de espaldas, vemos a un doble que se parece, que en su mayoría fue su hermano Ángel Infante quien apoyó con los perfiles y las tomas abiertas. Sí, en este tipo de escenas ni siquiera hay proeza técnica, simplemente está Pedro Infante al lado de su hermano, quien se puede decir que la hace de doble. Entonces, lo único truqueado son estas escenas. Incluso en algunas se puede notar el corte en la película, como en este caso, donde se filmó exactamente lo mismo con ambos personajes. O sea, Pedro hacía el papel de un lado, luego sin mover la cámara, él se cambiaba y hacía las réplicas con el otro personaje, del otro lado. Y en la mayoría de los casos se hace sin que ninguno se toque o pase el límite del corte. Hay algunos casos que fueron muy meticulosos en el momento de filmarse, pero en la mayoría no hay interacción física. Estos eran los inicios de los efectos especiales y por muy artesanal que hoy parezca, era juntar dos imágenes en un mismo cuadro en la película. Era cosa de cortar, literal, y pegar sobre los fotogramas. Algo similar a cómo funcionaban las caricaturas en esos años. Y aunque todo ha evolucionado a la era digital, el ejercicio más o menos sigue siendo el mismo. Hoy digitalmente se siguen cortando y pegando cosas en un mismo cuadro, para los efectos visuales. ¿Qué escándalo? Ah, si eres tú, Luis. ¿Cómo te va? Hola, Perico. Perico lo será usted. A Lorenzo Andrade no se le dice así. Si no fuera porque me tengo que largar porque me andan persiguiendo, vería. Oye, Ismael, ¿qué se trae? Un lío bárbaro. Figúrate que es un bandido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, Pedro. Oye, Perico, fíjate que iba a uno que... ¿Cómo que Perico? Yo soy Víctor Andrade. ¿Por dónde se fue el bandido? ¿Por dónde se fue el bandido? Este sí es Pedro. Hola, Perico. ¿Cómo Perico? ¿Qué tengo trazas de eso? Ando persiguiendo a Víctor que anda persiguiendo a Lorenzo y los persigo para que no se persigan. Pedro, que no es Pedro, anda persiguiendo a los otros pedros que se persiguen para que no se persigan. Definitivamente no lo entiendo. ¿Cómo no? Muy sencillo. Habrá que conocer a los tres guatecos. Ah, ahora sí, no me engañan. Este tampoco es Perico. No. ¿Qué te pasa, Ando? ¿Ya no me reconoces? Soy Perico. ¿Perico? Palabras. Viejo, qué bueno que me lo dices porque por ahí andan tres locos usurpando su nombre que además son igualitos a ti. Pues aquí tienes a los tres. Perdónanos la permite, hermano. Pero ya te darás cuenta del paquete que tenemos aquí mi director y yo. Pero estoy muy satisfecho porque son tres papeles estelares y completamente distintos. La escena final fue la de más complejidad al juntar a los tres personajes, donde tuvieron que ser muy precisos en los movimientos de cada uno para la escena central porque tenían que cortar las tres partes. Logrado a esa toma, la misma historia con todo lo demás. Las escenas de ellos con planos más abiertos fueron montadas con dobles. O le dieron más o menos el ingenio para que solo se viera uno de los tres cantando. Esto fue histórico para la industria nacional, nunca visto. La respuesta de la gente fue unánime y Pedro Infante dijo en repetidas ocasiones que era su película favorita. Pedro siguió trabajando con Ismael y tras finalizar su última película, Tizoc, empezaron el desarrollo de una nueva aventura bajo la misma tecnología de los tres huastecos, llamada Museo de Cera, donde ahora Pedro Infante encarnaría a siete personajes. Escuchemos un fragmento de la serie Los que hicieron nuestro cine, donde Ismael habla un poquito de esa película. Entonces, a Pedro le gustaba mucho esa película. Y me dice, hazme una de más personajes. Entonces me ocurrió el Museo de Cera, que era un jorobadito. Sus obras, todos los personajes que se parecían ligeramente a él. Entonces, sus favoritos eran Don Benito Juárez, Morelos y Pavón, el cura, quienes otros eran Pancho Villa, Juan Diego, ahí sí, en el episodio con la guadalupana. Y claro, él manda más, nuestro señor Jesucristo. Esos siete personajes los iba a hacer. Y él estaba entusiasmadísimo. Me han dicho, bueno, la historia es buena, interesante, ¿por qué no la haces? Porque esa fue para Pedro. Y ahí queda. Al final, solo quedaron en bocetos. Y Pedro Infante dio con los tres huastecos una muestra de cómo su capacidad actoral le dio para encarar tres personalidades distintas en una misma película. Por muy superficial que nos parezcan los cortes al día de hoy, o notorios si ponemos mucha atención, en 1948 fue algo sin precedentes. Y quedará en la memoria, como aquella vez que vimos a Pedro Infante tres veces en una película. Hasta aquí terminamos por hoy. Espero este video les haya gustado. Denle like, nos ayudarían muchísimo con su like. Y coméntenos acá abajo sus impresiones sobre la película y sobre la técnica. Escríbanos también qué más quisieran ver por acá. Y comparten el video si les gustó. Están viendo Latin Pop y nos vemos pronto.